hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de jorge hill tv en esta ocasión les voy a mostrar un producto que compré de aliexpress que es este que se llama car repair o body compound aquí aparece esta esta descripción prácticamente es un removedor de arañazos para automóviles obviamente aquí también especifica que este no es para rayones profundos y pues la verdad es que está muy económico de precio aquí dice que viene con el kit repair y pues puedes agregarle la parte está del pañuelito puedes pedirlo así tal cual como el scratch kit y así viene también de esta otra manera más grande el compound viene también la edición especial y el que pedimos nosotros para hacer una prueba que es este de la bolsita que ahorita les voy a mostrar cómo llegó en aliexpress obviamente llega en un paquete y yo ya lo abrí y me aparece de esta manera así lo alcancen a observar voy a apagar un poquito para que lo puedan ver así viene entonces pues vamos a revisar lo que viene en el interior de esta bolsa y vamos a revisar qué es lo que ustedes pueden ver aquí viene la esponjita y viene un pequeño como una crema que dice body renovate scratch remover y dice que es para remover para remover pequeños arañones que se tienen que limpiar y después de limpiar pues tenemos que ponerle suficiente al la parte donde está el arañón darle con la esponjita y con eso se le quitarían los rayones dice que este producto no se no remueve rayones muy fuertes que hayan dañado el primer entonces pues bueno es de 15 gramos y viene la esponjita y pues qué les parece si lo probamos aquí voy a poner un poquito del vídeo de cómo es como como dice que funciona y vamos a hacer la expectativa contra la realidad aplicamos suficiente y aquí dice que antes y después igual los rayones que hacemos a veces con las uñas al abrir las puertas del coche dice que también se quitan fácilmente y bueno estaría haciendo varias pruebas con algunos de los partes del vehículo donde se ven algunos rayones y pues sin más vamos a probar a ver cómo funciona aquí aparece cómo funciona y pues acompáñame a ver cómo cómo se ve esto muy bien pues vamos a probar con estos arañones que vemos aquí en esta camioneta aquí se pueden observar tienen algunos arañones como este que viene aquí vienen estos de aquí y por aquí vienen otros no sé si alcance a notar ahí en la en el vídeo aquí vienen otros como estos de aquí aquí hay otros no sé si se alcancen a ver y aquí hay otro muy bien pues vamos a empezar aplicándole a este y vamos a ver cómo funciona bien sellado vamos a quitarle la tapa aplicamos un poco muy bien agarramos la esponjita le empezamos a dar muy bien ahí podemos ver que todavía no se quita vamos a aplicar un poco más revisamos de nuevo y pues yo todavía sigo viendo ahí los rayones vamos a revisar con este otro al parecer el pulimiento que se utiliza no es muy de muy buena calidad porque estoy aplicando bastante como lo dice en el vídeo pero yo no le veo mejoría pues no como podemos ver ahí este producto es una mentira bueno pues lo intentamos bueno amigos espero les haya gustado no olviden suscribirse a darle like y comentarme si quieren que hagamos más pruebas con otros productos que aparecen publicados en aliexpress nos vemos en el próximo vídeo y y y ¡Gracias!